eso es como cuando vayamos a un campamento cuando estemos acostados lo metemos ahí pero yo que pues que yo no que déjame meter ponlo aquí en el suelo no te entra señores estoy por aquí estoy por aquí con el compadre estamos comprando un par de vainitas para el bebé ya ustedes saben mira tenemos aquí un bultico bien bonito íbamos a grabar cuando lo estábamos seleccionando pero no grabamos hay par de pamper lo que no se puede quedar mi gente que es para limpiarse para limpiarse después que pasa la segunda que pasa la segunda y por aquí un polvo el aceite de bebé estamos comprando la primera cosita del bebé yo me voy a comprar una y esto es la primera cosita del bebé la experiencia nunca tenía un niño así que yo no sé que ustedes saben que hizo ese bárbaro que quiere quiere comprar de que compota y el bebé lo que tiene son como tres meses en la barriga y él quiere comprar compota ahora es ese hombre llevarlo alimentarlo alimentarlo pero la compota será para la mamá para que se la coma ahora porque fue ese tiempo y esto es una moquera no eso es para sacarle los mocos para limpiarle las uñas ay mire es importante porque yo nacen con las uñas largas y se le crece mucho como nace un cepillo para peinar o un peinecito tiene que saber si quiere la fiebre yo le pongo la mano y me doy cuenta si tiene fiebre o no el medito de fiebre se llama eso sabe no 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 sé no sé no eso por donde uno le mete eso por la nariz por la nariz se puede meter y por donde se meten los sobacos y eso pita y habla si pita es porque tiene fiebre no cuando pita te pira la temperatura que ya tú lo tienes que quitar ok ok a manera mi gente realmente está trabajando de verdad el tipo porque sabe todo su vaina ah tú tienes hijo también pero que él tiene uno de tres meses que él está claro por eso que él no está ahuyentando ya a la vainita de poner el polvo esto de poner el polvo sí y la acera no se limpia yo creo que todo eso no todavía o si cuando tiene tres meses se le limpia los oídos siempre se le limpia los oídos es verdad ah pero yo no sabía yo no sabía bueno ya por lo menos estamos aprendiendo ahí estamos aprendiendo ah bobo loco por hecho le hiciste un bobo pero tú le vas a poner un bobo a un niño recién nacido no bobo no un hombre con bobo se ve feo oye señores no le pongan bobo a los niños porque se le dañan los dientes ya ustedes saben nada de bobo ah una gomita le compró a la mujer que le metan la teta es para que pueda ahuyentarlo si luego el pelo lo tenemos aquí morado porque si tú mezclas el acín con la otra no ese morado es de mujer señores ustedes vieron que en el vídeo anterior estábamos comprando varios instrumentos varios materiales y la madrina dijo que le va a hacer un regalo y vamos para cristo rey a buscar ese regalo la madrina dijo que se lo tiene guardado allá verdad dice que se lo dejó con su tía si ustedes no saben cuál es la madrina mirenla ahí donde apareció esa de la madrina ya tú sabes y acompáñanos en este vídeo mi gente a este recorrido va para cristo rey ahora y que va para cristo rey yo no me quiero yo no me quiero no no se puede quedar imagínate tú lo llevas ahí a la barriga tú lo llevas obligado aunque él no quiera ya te sabes mi gente es un varón que vamos a tener primera vez que se monta en el metro y porque tú vas a pie por aquí no lo que pasa que tú te embarazas de yo ves que tú tropezaste en la escalera ahorita señores ahorita como nos montamos la primera escalera ella tropezó que si no la agarró ya ustedes saben que había pasado entonces para que haya menos riesgo mejor uno baja por aquí abajo verdad yo me lo he montado por allí porque era más fácil si pero que es un bobo tú te intuitivas cae después voy a echar batata en el chocador batata va a echar tu consultor te hace que vamos a caminar ahora vamos a caminar mucho ahora señores unos momentos de espoder dígame que tú estás mujer le dio 3 mil años más tarde ya llegamos a la casa y vamos a destapar el regalito que nos hizo la padrina señores estos regalitos se los hizo la madrina al bebé al bebé oye pero esa mujer se vio fuera la tienda entera fuera no es que hay un espectáculo de Moisés Moisés y Elías y todo son los Moisés ah este regalito se lo hizo iranio bueno ese bebé está bendecido porque mira todos los regalos que le están haciendo eso se lo hizo iranio y por aquí está el regalito que le hizo su padrino lego con cual comenzamos con el de iranio con el de iranio y esos zapaticos se los regalos de iranio verdad hace bien conchale por esos zapaticos tan bonitos y esos zapaticos a los cuantos años se los puede poner no sé hasta los 5 años como así no es ese y ese pantalón le sirve hasta los cuantos años hasta los 4 como así ese es de bebé muchacho no ese no es de bebé ese es de comer mire ese otro ese está chulo también mira que bonito cuando tenga 5 años que lo va a hacer pero está lindo está lindo mira ese ya es la combinación le ponemos este con este ese me gusta ese también ese colocheta es un body miren que body miren 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 ese body está lindísimo me gusta ese body oye pero oye pero la linda también está duro también ese colocheta bueno está bonito todo gracias irania por ese regalo mi madre ese es el bebé que tiene más padrino jajajajajaj no si todo el mundo quiere ser padrino de ese bebé no es el chelcha de verdad tiene como cuatro padrino y como cuánta madrina tiene porque a tacha y rey quiere ser madrina también está bien ahora vamos a ver los regalitos que le hizo su madrina champi la madrina de cristo rey eso es como cuando vayan por un campamento cuando estamos contados que yo no que no te entre que lo va a dañar no te entre que lo va a dañar te dije otra cosa más bonita y aquí qué va a ser el día y el canaón ahí se le puede poner una saboní si eso está bonito eso está profesional a nivel 10 eso no tiene que estar gotando dentro de la cama uno no lo puede en toda la cama uno va a salir y se lleva a eso se lleva a que lo apuesta mamá yo me voy a poner todo eso uy mami yo me voy a poner esas cosas tan hermosas tan bonito esos zapáticos tan lindo hay que hay un gorrito para cuánto año ha sido eso? que eso no es de año que tú estás hablando como que eso no es de año no eso es de recién nacido para que se vean bonitos eh a ver si no es lindo no era mucho gorrito tomé 10 también esto es para ponérselo en los dedos en la mano para que no le de fiebre para que no le de fiebre para que no le de fiebre digo para que no le de frío ¿tú no le de fiebre te pones todo eso? es una combinación lindísima combinalo con eso y el blanco con este papá pero tú te vas poniendo yo me voy por esto esto claro pero todo eso es mío mami una combinación mira qué bonito es ese gracias Chanti Chanti gracias a ti Ay, mi madre, mi madre, ay, Padre Santo, pero mira acá, mamá, yo me hago con eso. ¿Te imaginas cuando te le pongamos esa ropita? Es un pan justo, mira. Ah, pero él cree que va a ser una gente grande con esa ropa, vuelve a ver. Ay, Dios mío, mamá, yo me voy a poner eso, mira, tiene un bolsillo aquí atrás. También, ahí le voy a echar cinco pesos. Él lo va a botar, y te lo va a poner cinco. Y tú estás escuchando, bebé, tú estás escuchando todo. Tú estás escuchando todo lo que estamos haciendo aquí. Aquí te vamos a mostrar todo lo que te regalaron tus padrinos. Ahora mismo tú me estás oyendo, bebé, porque la aplicación dice que ya tú me oyes, ya. ¿Verdad? La aplicación dice que ya tú me estás oyendo. Entonces, como tú me estás oyendo, le decís que te hago mucho. Y que lo regales, tú lo vas a ver, ya cuando tú te grandes, porque cuando tú estés chiquito, tú no vas a tener uso de razón todavía. Pero tú vas a ver este video. Este video tú lo vas a ver. Pero mira ese, ese está bonito también, me gusta ese. ¿Qué traje? Un pantaloncito chiquito. Un pantaloncito con el tamaño de la mano mía, miren eso. Mira, me va a ver. Ay, Dios mío, mamá, esa camisa, porque si es un hombre serio. Eso es para que las mujeres se enamoren de él, esa camisita y tú esa vaina. Mira, tú no viste eso, mira. Sí, 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 están súper, súper chulas. Mira ese azul me gusta. Ese también. Ay, mi madre, por eso el muchacho que va a tener más ropa que yo. Ay, Dios mío. Señores, ahora vamos a tapar el regalo que le hizo Leo Reality, su padrino Leo. Dale, con lo bien bonito ahí. ¿Eso es todo esto o eso parece comida ahí? ¿Eso es número cero? Claro. ¿Cómo te lo dices? Bueno, yo no sé, pero al tipo le preguntamos en el video, le preguntamos a él. ¿Eso es que tipo? Sí, esos son neutros. Míralo ahí. Bueno, ese muchacho está bendecido, gracias a Dios. Aquí está el bulto, donde se le va a echar todo, cuando vayamos para el hospital. A todo lo me gustó mucho, mucho ese bulto. Sí, tú y todavía no vieron. ¿Qué lo que tiene adentro? Arroz. Y eso, ¿para qué funciona? Yo no sé. Ah, para ponérselo al Moisés. Como Moisés, eso es como Moisés, se va a cambiar el pamper, lo que. Y la parte de eso trajo. ¿Para qué eso? Ahí pone una botella de agua. No, cosas que no guardan. Mira, un ejemplo, mira, esa cosita, tú sabes, cosita de él, uno lo guarda en eso. Todo eso es para él. Ok. Yo estoy totalmente sorprendido. Quiero darles las gracias a Chanti, a Leo y a Irania por ese regalo, que no significa que ustedes estaban comprometidos con hacer eso. Y de verdad se lo agradezco bastante. Ya pronto, mi gente, estoy grabando cuando vaya a comprar la cuna, que ese muchacho va a estar contentísimo. Tiene que estar contento ahora mismo, me imagino yo. De verdad, casi. De verdad, oh, oh, ¿está escuchando todo? ¿Está escuchando todo? Sí, lo voy a ver. De verdad. De verdad. De verdad. ¿Tú estás yendo? Claro, yo poré todo, yo poré todo. Me estoy yendo.